Sí, porque hay una movilización ahora que se está concretando frente a Casa de Gobierno, hay representantes de diferentes sindicatos, pero para conocer algunos detalles también de cuáles son los reclamos puntuales que se están desarrollando, nosotros vamos a dialogar con ellos, algunos de los referentes y representantes, Sandra Vela, por ejemplo, también Adrián López y Nadia Burgos. Bueno, ¿qué nos pueden decir con respecto a lo que aquí se está produciendo ahora? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros hoy tenemos una jornada de lucha nacional que tiene que ver con discutir y proponer en la agenda del Estado, digamos, lo que tiene que ver con una real y necesaria discusión acerca de las condiciones laborales de todos los sectores, fundamentalmente de aquellos que debemos sostener, los servicios esenciales, creemos que tanto el bono como la reducción del salario en términos de los recortes de horas extras son discusiones de, digamos, de una mejora que no mejora, porque en realidad no son las disputas reales de mejoras salariales de los sectores. Creemos que es necesario que el Estado priorice y garantice los salarios en sus mejoras integrales de todos los sectores, fundamentalmente de la clase trabajadora y eso es lo que estamos reclamando. Basta de, digamos, de subsidiar y de sostener a los grandes monopolios que solamente traen hambre y pobreza a los grandes sectores populares. Sí, la idea era esa, instalar algunas discusiones que entendemos que están ocultas, por eso estamos acá trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores desocupados. Nosotros creemos que sin más presupuesto en educación, sin más presupuesto en salud y un cambio real de las condiciones laborales, esta crisis no se sale. Así que la idea es visibilizar esos conflictos y también aprovechar hoy, en esta fecha que se cumple 26 años de la desaparición de Gómez y Basualdo, dos pibes que fueron desaparecidos en democracia, también traerlos a nuestra memoria y recordarlos nos parece que es muy importante. Hola, buenos días. Bueno, en el marco también de la jornada nacional del plenario del sindicalismo combativo, hemos decidido con los compañeros docentes, estatales, con compañeros desocupados, autoconvocados, convocarnos aquí en la plenada de Casa de Gobierno para exigir una salida de los trabajadores a esta crisis económica y sanitaria que se está desarrollando en todo el país y también a nivel mundial. Nosotros creemos que es central discutir que frente a los planes de ajuste que tienen recortes salariales, que tienen rebajas a las jubilaciones, que no nos garantizan las condiciones de seguridad y higiene para trabajar en este contexto de crisis sanitaria, en un contexto también donde cada medida que se toma es a favor de las corporaciones, de los sectores concentrados y en detrimento de los trabajadores, porque por ejemplo hoy por hoy estamos en una situación en donde muchos sectores todavía tienen que decidir si al quedarse en su casa tienen algo para comer y cuando las respuestas del Estado son 10.000 pesos para tres meses es absolutamente insuficiente, entonces creemos que hay que dar un volantazo y pensar medidas que sean totalmente diametralmente opuestas a las que se están tomando y en ese sentido creemos también que es necesario que hay sectores que tienen que empezar a pagar la crisis que la generaron, por eso esta jornada también exige un impuesto a las riquezas y el no pago de la deuda externa, que son dos consignas que son centrales a la hora de pensar de dónde sacar recursos para dar respuestas reales al conjunto de los trabajadores.